En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en Miami, Florida. Estás en sintonía en Conversando con tu Abogado. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la comunidad. La ciudadanía. Doctor Erwin, ¿cómo hago para aplicar a la ciudadanía? Soy elegible para la ciudadanía. Lo primero que debes de entender, amigo o amiga, es que tienes que ser residente de los Estados Unidos. Hay algunos residentes que pueden aplicar a los 3 años y hay algunos que tienen que esperar 5 años. Si tú, por ejemplo, te casaste con una ciudadana americana o un ciudadano americano y te hiciste residente por esa vía y sigues en unión matrimonial, puedes aplicar a los 3 años. Y se puede enviar esta aplicación 90 días antes. Lo que quiere decir que a los 2 años 9 meses la puedes enviar. Si ese no es tu caso, espera los 5 años para aplicar y puedes enviar tu aplicación de la ciudadanía nuevamente 90 días antes a los 4 años 9 meses. La aplicación es la N400 en la que tienes que enviar. ¿Qué otros requisitos hay? Tienes que probar que eres una persona que tiene buen carácter moral. Entonces, inmigración va a ver a los 5 años antes de tu aplicación y ver si has tenido, por ejemplo, problemas con la ley. Si tú has tenido arrestos o problemas con la ley, te aconsejo que hables con tu abogado antes de que vayas a aplicar a la ciudadanía. No vaya a ser que sea uno de esos crímenes que no solamente no te hacen elegible a la ciudadanía, sino que puedes hasta perder tu residencia. Así que es muy importante a aquellas personas que han tenido problemas con la ley, inclusive más allá de los 5 años, que consulten con un abogado. También tienes el requisito de residencia continua en los Estados Unidos. Van a ver, ya sea la persona que aplica por los 3 años o los 5 años que ha residido durante ese periodo de tiempo, de forma continua en los Estados Unidos. Que tu residencia principal es acá, en los Estados Unidos. Entonces, si tú tienes muchos viajes seguidos, o tienes viajes de más de 6 meses, debes de consultar con un abogado, ya que tienes que demostrar esta residencia continua en los Estados Unidos. También tienes que demostrar que por lo menos has pasado la mitad del tiempo físicamente aquí en los Estados Unidos. Si es por los 3 años, la mitad del tiempo un año y medio. Si son los 5 años, dos años y medio físicamente aquí dentro de los Estados Unidos. Debe de ser mayor de 18 años para poder aplicar a la ciudadanía americana. Hay que tener cuidado también si tienes, por ejemplo, deudas con el IRS, con el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos. Si tienes deudas, hay una solución. Tú puedes entrar en algún plan de repagos con el IRS y demostrar el Servicio de Inmigración que has cumplido. Que no te has atrasado ni un solo día en esos pagos. Y con eso puedes demostrar buen carácter moral. Si debes dinero de manutención a menores de edad, también tienes que tener cuidado porque también puede afectar tu buen carácter moral para que seas elegible a la ciudadanía. Vas a ir a una entrevista. En esa entrevista van a revisar la aplicación contigo. Tienes que demostrar que tienes un nivel de inglés razonable. Te van a hacer leer una oración en inglés. Tiene que el oficial ver que tú puedes dominar el idioma inglés. Y hay 100 preguntas cívicas de las cuales van a escoger 10 y tienes que contestar 6 correctas. Aviso. Está en proceso el cambio del examen de la ciudadanía. Así que se va a poner más difícil, un poco más complicado. Así que si quieres aplicar amigo o amiga a la ciudadanía, lo deberías de hacer lo más pronto posible. Además que en este momento están llegando las citas de ciudadanía muy rápidamente. Nuevamente, muchas gracias por tu sintonía. Gracias por acompañarnos en Conversando con tu Abogado. Gracias. 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 Gracias.